Un aplauso para Rubén Llanés, Iris León, Angie DeMarco, Juan Ginobeira, Mónica Ortega, Hugo Palmer, Francisco Barran, Angie Muñoz, Elvide Milano, Miguel Nardini, Claudio Aragón y Ricardo Fernández, todos ellos acompañados por el Cuartito 4, Colores, y de grado por Luis Simón, el violín, Matías Domingo Contrabajo, Claudio Críncipe Benavides, y el maestro, Guillermo Gabriel Saurina, de Pantolón, Arreglos y Dirección Musical. Y comenzamos el espectáculo.